Lo mejor que podíamos hacer ahora es ver el humor del freestyle Que acaba de salir hace una hora Me parece muy interesante Historias detrás de la muerte Me pregunto si hablará de Canserbero De Asesino y Jack A la caída de Arkano Interesante, la caída de Arkano Aquí van a hablar del enfrentamiento que tuvo Asesino con Jack Que se llevaba muy bien Y luego, como vimos en su batalla de FMS Se llevaban mal Algo pasó Iba a dar un carro Iba a dar un carro, vale La final la ganó La final fue el Asesino con Jack Al final le ganó Jack Uh, wow Lo único que lo ha aceptado es el Asesino del freestyle Hubo una época que todo el mundo sabía que era Arkano Todo el mundo Arkano, él es un artista de rap El rapero Arkano Arkano El rapero español de más éxito Arkano, por ejemplo, es el que estuvo 24 horas improvisando Wow Y creo que todos sentíamos envidia Es así Si eras rapero real O si eras como vendido comercial Y a los de la tele nos tenían súper tachados Relación Oh Es lobo bebé Es un bebé Es un bebé Dentro de... Que por cierto, Jack Es increíble Aparece en mi vida de vez en cuando Hace algo rarísimo Y se va Me escribe un día Me escribe a las 5 de la mañana Y me dice Oye, ¿de casualidad sabes si los italianos pueden entrar A Estados Unidos con el puro pasaporte? Es decir, ¿no necesitan visa? A las 5 de la mañana Es que... Te sientes triste Te sientes amargado Sientes que falta algo en tu vida Pon un Jack Adrenalina en tu vida Mese 4 Asesino era muy de... De compas Yo no cambio a mis amigos Por un poco de dinero El mejor, ¿eh? Es que Jack es el mejor Ya había una relación de... De amistad Pero... ¿Cómo vas a traicionar a tus amigos? Si amigos tienes cero Siguiente pregunta Ok Ok, ok Todos tus conflictos con Arcano Hoy ¿Cómo es tu relación con él? Si nos cruzamos Yo no le voy a saludar ¡Hostia! Ahora ni la digo Me quedo callado Noche si Arcano O Aspiragramos A mí me pareció muy feo La forma que tuvo Mister Creo que al final Si nos ponemos a sacar Trapos sucios de todos Todos tenemos trapos Más faceta pública Más allá Del propio freestyle Más allá del propio rap Pero con mis amigos, digamos Con muchos no hablo A mí me dices dos palabras Y yo ya no te conozco O sea Abandoné al Jack Y todos de él se olvidaron Uh Ten cuidado Cuando me tiras en free Me ingresaría Tu sueldo Si te respondiera el día Y ese tema de Arcano ¿De cuándo es? Empezamos la aventura En el pasado ¡Empieza! Vamos hace 10 años Estaban Jack y Mau Eran un grupo Empezó el movimiento Con MS4 Ryu MS4 Y esa era nuestra idea ¿Sabes? Rapear Siempre como rapeamos Esa era nuestra filosofía Andábamos manteniendo La esencia De las bandas más importantes Del país Resulta que En ese entonces Existía MS4 El pala de asesino De Jack Y yo era como Un MS4 honorario El productor del asunto Ese Cruz Legendario Papá de los pollitos Está la situación de Jack Su único beneficio Es conocer a Mauricio ¡Mierda! Por si era ahorita Está mucho el mame De que no Pues el Jack Era como El compa de asesino Y no sé Y no logró Llegar como al éxito Pero si tiene como ese güey Ese estigma Porque está siempre La comparación Con asesino directamente Es muy injusto O sea Es jodido Ser amigo De alguien como asesino Y haberte separado así Porque Te van a comparar Con asesino Y claro No es justo Porque si comparásemos A todos los freestylers Con asesino Todos los freestylers Nos parecerían malísimos Porque asesino Es el mejor Es pobre Jack Tío A toda tu crew Y a toda tu gente La veo con un enorme crecimiento Asesino y su destino Son la Red Bull Y mil eventos Mientras que su mascota Por Dios Ser aún Está haciendo el intento Su figura Es relacionada al asesino Tú eres un mal nacido Un engreído Ah no Perdón Perdón Ese es el asesino Tú eres Jack Y solo naciste Para ser su amigo Guachal Es como el hermano del Tote Siempre Nunca va a ser sota Del todo Bueno sí Pero no tanto Siempre va a ser El hermano del Tote Viviendo en una comparación De por vida Está muy deprimido Porque ya no hizo nada Desde que se fue asesino Te alicia de esta sombrita Del asesino Parece detective Atrás de la sombra Del asesino Hay una sombra Que se llama asesino Y nunca la vas a superar Eres la sombra De asesino Que se siente A un vivir Que poco original Ahora que veo tantas rimas Juntas iguales Digo que poco original Le dicen todos Eres la sombra de asesino Un poco de variedad Que se llama Jack Adrenalina Que ese güey tuvo como su mejor época de freestyle O como su racha por así decirlo La tuvo en el 2012 Hablamos de una leyenda de las batallas Pero en ese entonces O sea, como entre 2011 y 2012 O sea, la gente era como de Güey, Jack Adrenalina Es el mejor freestyler de México Me temblaban las piernas Ese vato me deshizo, carnal Un nivel más verga que yo, güey O sea, de los que estuvieron compitiendo El Jack, güey Este, que también ya traía su Olmillazo y todo ese pedo Fue uno de los primeros Que topeen para el freestyle Que se dije No, este güey sí trae El Jack tenía muchas ideas Muy buenas Tenía canciones viejas Bien chidas el Jack La neta A mí en lo personal Me gustaban sus canciones viejas Algunos decían Su nivel era superior al resto Decían En ese entonces Prime de Jack Decían que Jack Era mejor Y asesino Antes de la capela Yo era tu padre biológico El puesto del mejor freestyler de México Entre pala, Jack y asesino O sea, a veces era asesino A veces era Jack Y a veces era palo ¿Tú crees que asesino? A mí me estremece Soy el único de aquí Que le ha ganado cuatro meses Bro Pues ya sabes, ¿no? O sea Mucha banda ya O sea, el asesino realmente fue Del 2013 pa' acá Anteriormente, padre Las batallas no eran Ni siquiera tan técnicas Como son ahora Era más instinto ¿Y de dónde viene ese instinto? Crecí en un hogar O con nada bueno Me esperaba Y fue un cabrón Que demostró Que el destino Se equivocaba Querido Dicen no recibir El apoyo de su familia Puesto que están Delancólicos Pensando ahora En todas las cosas Que no hicieron Con mi persona En todos mis cumpleaños En los que nunca estuvieron Las caricias Dos abrazos Dos besos Que no me dieron Y llegaba el momento En que yo no me sentía A gusto Me sentía Vacío Parece tuvo Una infancia dura Y yo soy como tu madre Porque también te abandonó Vivió un abandono Al ser niño Pero la abandonó Como a su madre Y a su hermana ¡Última! Madre mía Por ello había tenido Pensamientos suicidas Sé lo que es crecer En una familia deshecha Con los ánimos partidos Donde suicidio te acecha Es como los pepes De infancia destruida Eso le haría estar infeliz En el mundo Estoy seguro Que hay un mundo diferente Mundo diferente Seguro que hay un mundo diferente Donde No existe tanta peste Claro Viendo todo esto junto Tantos trozos De temas de Jack Claro Yo no me he escuchado Todos los temas Pero wow Que duro Ahora entiendo mejor El contexto De todas las batallas Que hemos visto en FMS Y en más competiciones Contra Jack Ahora entiendo Lo de la infancia destruida Todo eso Porque claro Había que saber un poco más Del contexto Wow Que duro Hasta el peor de los escenarios Que lo intentó No tuvo adolescencia sencilla Es porque vengo De familia pobre Y entiendo Que hay personas Que se están muriendo De hambre Desde muy temprana edad Yo me he pagado mis cosas Vamos a comer comida Yo no nací rico Ni en una cuna de oro Lo poco que tengo Me lo he ganado solo Solo con mis manos Aprendí a luchar Y aún tengo ganas De luchar por más Es que lo que ha hecho Es que lo que ha hecho El humor del freestyle Es hacer una recopilación De todos los Trozos que forman Este contexto Y me parece increíble Viene de una zona 112 personas En distintas colonias De la alcaldía Iztapalapa Iztapalapa es una de las Alcaldías más peligrosas De la ciudad de México Iztapalapa Puro pinche lacra El barrio siempre pesa Pura gente Acá malandra Soy bien drogadicto Mujeriego Malviviente Y yo no te lo digo Por pinche guaguaro No de verdad Que me da miedo Mirad mirad Pongo Iztapalapa Lo primero que me sale Perigroso Así definía el mismo Su lugar de nacimiento Crecieron en el lodo Entre calles llenas De delito y odio En la periferia De la gran ciudad Donde la ambulancia Tarda una hora De enfrentarte al mundo Siendo un mocoso inocente Sin apoyo de parientes En un país Donde el salario Es una mierda inexistente Y llegar a la cima Nadando contra corriente La burla de fulano De mengano De pengane Perenguano Y de mil idiotas Como tú Que tuvieron todo Solo estirando la mano Y a pesar de ello Terminaría llegando A la universidad Hice mi examen Al poli A la unami A la guami Me quedé en las tres A la madre Viniendo de bachillere seis No mames Jamás Creo que eres el único Freestyle Mexicano Que se ha quedado En sus primeras tres ¿Has estudiado filosofía? Todas las que puso Sí Era un joven Era un joven De buenas habilidades Yo estoy estudiando filosofía ¡Ah! Di por la Unam Psicología Ah no Tú estudiabas en la Unam Y sigues siendo una mamada La pregunta es ¿Dónde está la inflexión De su carrera? Reality show En donde estaban dando un automóvil Ahí en Programa Habíamos ganado un coche aquí Con el poncho de nigri Club del italiano ¿No? Sabemos fueron a televisión A por un vehículo Te anotas con Jack Adrenalina En un concurso de televisión De Poncho MC ¿Por qué tomas esa decisión? Esto fue un plan Que hicimos un amigo y yo Que se llama Jack Adrenalina Decidimos como Bueno vamos a ir Y el que gane de los dos Dividimos el coche ¿No? No sigue mis pasos No fue al club del italiano Ni salió en sabadazo Así lo cuenta Poncho Yo conseguí el carro Con un amigo que se llama Rivero Doño de la Chevrolet Y entonces conseguí un carrito Y al güey le gustaba mucho el rap Le digo voy a hacer esto Y me dice va Aventaron la batalla final Los dos chilanos La final la ganó La final fue el asesino con Jack Yo en el club del italiano Al final le ganó Jack Que yo fui primer lugar Y me llevé a mi casa un carro Jack se ganaría el vehículo Habla del club del italiano Pero en esa competencia Le rompieron el ano En la batalla realmente El ganador fue él Al que dieron como ganador Así de El ganador es Claro lo que va a pasar Es que al principio Habían decidido Dividirse el carro en dos La sensación que me está dando Es que va a hacer Que Jack se lo quedó Y que el asesino Se quedó sin coche ¿No? Eso fue lo que pasó Fue a mi compa el Jack Y se repartieron el carro Pero nosotros Habíamos quedado En vender el coche Nos ganamos 90 mil pesos Ah, bien Dividimos en tres el coche No en dos Jack, en yo Y el patrocinador Que nos pagó Todos los viajes De ida y vuelta Ambos se llevarían Un tercio de la venta Del vehículo Con esa lana ¿Cuántos? Se fue a Colombia Usarían el dinero Para viajar a Red Bull 30 mil pesos Que representaban Todos mis ahorros Ese era nuestro tesoro 30 mil pesos Y a mi me costó 25 mil el vuelo Para Colombia Y ni siquiera sabíamos Si esa promoción Nos iba a servir Para el futuro ¿No? Era un poco complicado En esos tiempos El ir a Colombia El ir a Perú A muchos los regresaban Hablamos de los tiempos Del parón En aquella ocasión Veníamos de Pues de un parón Importante Ese momento Para quien no sabe Batalla de gallos No se estaba haciendo En México Red Bull había tenido Como un parón Ah, el parón Sí, sí, sí O sea, 2009, 2010 2011, 2012 No hubo No hubo batalla Venía sucediendo El Lillere Venían sucediendo Otras cosas Otras batallas Pues Red Bull regresa Pero no regresa a México ¿No? Y el más cercano Digamos será Colombia Y Perú ¿No? Los más factibles ¿No? En esa ocasión ¿Vale? Asesino impulsaría Su figura en Colombia Pensamos De ganar en otro lado Porque nuestro nivel En ese momento Era muy superior Al nivel Que había En toda Latinoamérica Y yo tenía el dinero Del reality show Y pues me fui a Colombia Te digo la verdad Esto es rap Y el título Se queda en Bogotá Yo te pongo el rap Y sabes que hay muy triste Porque en la batalla Solo contaste chistes Y créeme que con esa rima Perdiste Porque me acuerdo Que en la batalla Pasada la repetiste Cuando llegó el asesino Yo asesino No lo conocía Pero pues obviamente Cuando vi la lista Vamos a buscarlo Entonces busqué asesino Curiosamente yo conocía a Jack Y yo Ah asesino es amigo de Jack Ah bueno listo Sería Ojo a la frase Ojo a la frase Asesino es el amigo de Jack Wow La vida eh El primer ganador nacional Fuera de su país Asesino Se fue a Colombia Y se ganó el título colombiano Algo que pocos han hecho Porque realmente no siempre Llevamos 12 minutos de vídeo La oportunidad de asesino Que es la más mencionada En Colombia Y a partir de ese momento Me empecé a hacer un nombre Ya del rap Primer extranjero Ganando batalla de gallos Batalla de gallos Justo a Jack Le pasaría del revés Porque Jack fue a competir a Perú Y la gente lo mandó a la verga Perdería la mayor parte de su inversión Con su otro compañero Que no le fue muy bien Y yo me iba a un país Y él sí iba a otro país No lo recibieron chido Y a mí en Colombia Sí me recibieron chido Así como que En el Te diría que en el 2012 Realmente todos creíamos Que el O sea que el que más tenía posibilidades De ganar era Jack ¿Sí? Ajá En ese momento era así Pero la verdad es que Pues una inversión Un poco como perdida Te gastaste lo del auto En ir a fracasar a Lima Mientras tú te lamentabas El Mau conquistó la cima Yo me río Presumes que me diste un coche Que vale lo que las llantas del mío Oh my god Ojo eh También el tuit que acabo de parar Me parece bastante mal Arroba arriba free Me parece bastante mal Que haya puesto un tuit así De ganarse el carro En el club del italiano A andar por el metro De la ciudad de México Y haciéndole una foto a escondidas O sea Todo el mundo va en metro O sea Que cojones Que más dará Te hace menos ir en metro Que pasa Es que de verdad Hay que enseñar a la gente humildad Tengo fotos de Keanu Reeves Keanu Reeves En el metro Buscadlo Buscadlo Si no me crees Keanu Reeves En el metro Keanu Reeves Ya era Keanu Reeves Cuando Cuando se le hizo Esta foto En el metro O sea No pretendo enseñar Que esto haya sido algo De hace poco Pretendo enseñar Que no pasa nada O sea Que no pasa nada Por ir en metro Me ha quedado no Reeves Jack sería amenazado Pero si se lo ganó Jack El coche se lo ganó Jack El coche se lo ganó Jack Igual ahora Jack estaría top 1 o top 2 de México Se habría confiado más en el mismo Habría continuado su carrera Y ahora igual tendríamos a Jack Y ahora tendríamos a Jack Adrenalina Como top 2 de México Habla de recibir maltrato de la organización Es que un efecto mariposa Un pequeño cambio Puede cambiar tantas cosas chicos No quiero hacer el mártir Ni la víctima Antes de que acabe la batalla Ya están cambiando las tablas Los hosts No hicieron absolutamente nada Cuando el público estaba Chiflando Y después de ello Empezaría a ser odiado por la gente Ese güey salía en el programa De Poncho de Nigris Les tiraban carro De que salían En mi programa Les decían a los A los raperos No tú ya te vendiste Eres una perra Eres un maricón Ya te vendiste Ya saliste en la tele Era underground No podían salir en la tele Gente de la escena No lo veía bien Y la gente no le gustó Ese concepto de El hip hop no se vende El hip hop no pasa en la tele El hip hop es de la calle Cuando vamos nosotros Toda la gente Que estaba en nuestra escena Como que se Nos ve mal Nos ve con malos ojos Entonces era como Ah miren Es un payaso de Sabadazo Iré a la tele Cuando tú termines El contrato con Televisa Es gracioso Que le tire eso A Arcano Que luego es la persona Que más salió El freestyler Que más salió en la tele después Asesino y Jack Serían señalados Por salir en televisión En ese entonces Existía mucho El cliché este De que si eras Rapero real O si eras Como vendido O comercial Y a los de la tele Nos tenían súper tachados En ese entonces La neta No había muchos lugares Para hacer freestyle Si bien todavía Tenía una última bala La nacional Del siguiente año Claro Desde el estado de México Ciudad de Zahualcóyotl Tijuana, Baja, California Distrito Federal Exactamente el barrio Bravo de Tampito Acuña, Coahuila Coatzacoalcos Y Minatitlán Veracruz Freestyles como Ay este es el mejor Ay Qué bebés Están todos bebés Vivir Vivimos improvisando Para cambiar cualquier respuesta Con cualquier acto Ojo eh Antes de tatuarse Cualquier decisión Ser el mejor Es una obligación Entonces me acuerdo Que esa nacional Todos decían Es la nacional Que se le debe al Jack Y pues nada Todos decían Ah esta es la nacional Que se le debe al Jack Y luego llega Pues este Johnny Beltrán Y ¿Le haría perder la nacional De nuevo? Uno Oh Johnny Beltrán Campeón nacional De Red Bull Batalla de los Gallos Vengo desde Acuña, Coahuila Y soy el campeón nacional De la batalla de Gallos La edición 2013 O sea ni siquiera considero Que yo haya sido El mejor de esa noche La neta Para empezar Que un güey de Acuña Esté en una nacional Era algo impensable Pero pues nada Yo después de que ¿Por qué? Le gané a Jack Yo sabía que ya era muy difícil Que me ganaran ¿Sabes? Porque la gente Ya estaba conmigo Al cien por ciento Jack fallaría su última bala Asesino se vio obligado A no votarlo La diferencia entre los dos Que me pone triste Tú votaste por él Me metiste el pie En cuanto pudiste Parece jamás lo olvidaría Águila ¿Hablar bien? Sí Un minuto hablando bien Me va a costar trabajo Nadie dijo que fuese fácil Güey Y si le cuesta hablar bien De mí Solo es por envidia Yeah Los dos tomarían su camino Oye en el fondo Se te respeta Ya que no llevas aquí meses Pero el Jack que le ganaba Al asesino Ya descansa entre los peces Nada volvió a ser lo mismo ¿Cómo era tu relación Dentro de MS4? ¿Asesino era muy de compas? ¿O era como de nada más Nos juntamos para Echar el free? Sí había una relación de De amistad Pero realmente Pero pues Siguiente pregunta Ok 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 En todas las batallas Se mencionan asesino Porque después de él No has hecho nada productivo Así empezaría el fantasma ¿Están listos ustedes o qué? A ver No mamá Tú que todo lo sabes ¿Crees que es correcto Decirle freestyler O rapero? A ver Habría que verlo No lo sé Es que yo creo que El error está en decir Nosotros Si alguien es freestyler O rapero Cada uno Vive el rap De una manera diferente Por ejemplo Ya vimos un humor del freestyle Que decían que Chuty era un freestyler Pero joder Yo creo que es rapero Por todo lo que contó El vídeo del humor del freestyle Tenía muchísimo de rapero En este momento Empezarían a tirarle de asesino ¿Le tiraban la historia del vehículo? Que siento que muchos raperos De mi generación Quisieron ser los mejores Los mejores Y cuando tuvieron derrotas Derrotas No supieron Cómo lidiar con ellas Y ahorita Podrían estar En el circuito Se le hacía imposible Ganar batallas Se estigmatiza su figura Por ejemplo Jack Después de esa batalla No pudo No pudo remontar Así El mismo impulso Con el que íbamos Una vez empiezas A perder varias cosas Ya no es tanto Lo que Lo que te trunca No es tanto los demás Sino que tú empiezas a pensar Y te empieza a ganar la cabeza En plan Será que ya no soy como antes Ya no soy tan bueno Y empiezas a perder De aquí Y realmente Si tuvieses la mente Súper bien Que es muy difícil Y te pudieses mantener frío Ante la derrota Y siguieses Podrías Hacerlo súper bien Pero que muchas veces Nos gana la cabeza a todos Y por mi lado Yo no pudo remontar Así El mismo impulso Con el que íbamos Y por mi lado Yo sí pude Como explotarlo Al máximo Y todavía más De lo que me hubiera podido imaginar Pero Apostamos lo mismo ¿Sabes? O sea Nos esforzamos lo mismo Luchamos lo mismo En este momento Que veníamos para acá Y para allá Este levantaría Títulos sin parar Wow El tiempo puso a cada uno En el lugar que lo merece Yo no estoy donde tú estás Pero estoy conmigo mismo Y eso para mí es la paz Cuando eras este Pareja de ya Ya luego se terminaron Este Destruyendo Fue como toda historia De anime Ajá Los hermanos Que acaban Matándose Yo puse el dinero Para que fueras a Colombia Cabrón Puto malagradecido Asesino terminó siendo La figura más relevante De las batallas Correcto Para mí el mejor competidor De la historia es asesino Es asesino Asesino Para mí es asesino Es asesino El asesino El malo Se le denomina Asesino Como el mejor De todos los tiempos El mejor de la historia Jole Creo que hay muchos Este último No lo tenía seguro Creo que No No podría decirte uno solo Más bien Hay Hay personas Que llego a admirar Por su desempeño Dentro de esta disciplina Por una acción Que hayan cometido O por cómo son Como personas Entonces Creo que la voy a dejar así ¿Qué culero Te la aplicó tu amigo? Se te ve la envidia En los ojos ¿Qué culero Se ha de sentir Que venga un morro A pedirte Que le tomes una foto Con el asesino? ¡Asesino! 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 Esto es una realidad A veces el trabajo Te distancia Pero con mis amigos Digamos Con muchos no hablo Porque Pues tiene esta mentalidad De que tienes que estar ahí Atendiéndolos Y ay ¿Qué quieres? A ver ¿Qué pasó? Yo iba a mi casa A ver a mi mamá Tenía dos meses De no verla Y mis amigos ¡Ah! Veniste y no pasaste a saludar Vengo a ver a mi mamá Pues tú me pariste ¿O qué? ¿No? O sea La gente que te conoce Cuando apenas empiezas Esta manía De querer rebajarte Cuando está contigo Veanme que yo ¿Cómo le hablo a él? ¿Sabes? A mí me dices dos palabras Y yo ya no te conozco O sea Si serás mi amigo Pero cállate los hijos ¿Sabes? O sea Pues hay que hacer frío A ver Quiero volver a ver esta parte No pasa nada Te voy atendiéndolos Y ay ¿Qué quieres? A ver ¿Qué pasó? Yo iba a mi casa A ver a mi mamá Tenía dos meses De no verla Y mis amigos ¡Ah! Veniste y no pasaste a saludar Vengo a ver a mi mamá Pues tú me pariste ¿O qué? ¿No? O sea La gente que te conoce Cuando apenas empiezas Esta manía De querer rebajarte Cuando está contigo Veanme que yo ¿Cómo le hablo a él? ¿Sabes? A mí me dices dos palabras Y yo ya no te conozco O sea Si serás mi amigo Pero cállate los hijos ¿Sabes? O sea Pues hay que hacer frío Sí No me hagas menos Todavía se les puede ver juntos Y tener buenos gestos ¿Podemos ver eso? Que no lo he visto Batallón, ¿eh? Este Ahí está el screenshot Y puedo acribillarte con barras Y arruinarte el camino O ser como un detective famoso ¿Por qué traicionaste al Jack? Porque es mi compa carnal Sin embargo La figura de Jack Abandoné al Jack Y todos de él se olvidaron Terminaría siendo un meme Para una parte de la escena Por ejemplo Tú y el Jack Tienen esta extraña habilidad De ponerse ropa nueva Y seguirse viendo mugrosos Ya que era el mejor de México Allá por 2011-2012 El vato de un momento a otro Se ha convertido en un meme Para la gente Que no es capaz De ver algo más En él Y él tampoco parece hacer nada Para revertirlo Ya que usa memes Una pena Talento tiene A ver Es que si eres él ¿Cómo lo afrontas? Es que Es una situación muy complicada Y muy dolorosa A ver Lo que me mosquea Es que de momento Todavía no sabemos El motivo real Por el que se enfadaron Esto es lo que sabemos Hicieron una batalla Ganaron un coche Dividieron el coche Ganaron una parte del dinero Y Asesino se fue a Colombia Ganó la batalla Y Jack se fue a Perú Y perdió la batalla Desde que Jack Perdió esa batalla Empezó a ir en declive En general Y Asesino para arriba O sea Eran dos amigos O sea Uno empezó para ir arriba Y el otro para abajo Ahora de momento Eso es lo único que sabemos Porque no lo votó contra Yoni Pero bueno Es que Vamos a ver Tampoco te puedes enfadar por eso Un jurado es un jurado No hay nada Es que cuando eres jurado Votas al que lo ha hecho mejor Hay cosas que nunca cambian Eras de PS4 Hoy es un EPSI de cuarta Su rendimiento bajaría en las batallas Pero he visto batallas Ahí era como el villano Parece su imagen se invertiría Los que quieran discos Fotos voy a estar acá afuera Bandada Chido El FMS Los que quieran discos No Batallas Ahí era como el villano Parece su imagen se invertiría Los que quieran discos Fotos Voy a estar acá afuera Bandada Sí Chido El FMS Cargaban las maletas Todos te gritaban Mula O sea Para mí ese gato está bien psycho O sea Pero la vida ¿Sabes? Esa reputación es tan difícil de construir Y tan fácil de que se destruya Son años y años y años Para lograr una buena reputación Y en segundos Esa reputación Te la puedes cargar Por eso Los competidores se retiran Porque no es fácil aguantar ahí arriba Muchos años Al final cuando tú te sientes De FMS Desapareces del escaparate De un ging joven activo Son estas cosas Las que te van sacando De las batallas A mí lo que me saca de las batallas Es que dejan de hacerme feliz ¿Has visto el Diego de asesino Con Diego Ruzalín? No lo he visto Pero me acaba de salir en recomendados Y me parece muy interesante Ya está Ya se ha terminado la parte de... Ya está No hombre, no Ya está Pero en qué momento hemos pasado Que Daruma no se entera Es que Daruma tiene tele... Tele... TDA Tenéis que quedarme así, eh En ese momento Le salían humo por la cabeza Si Detos pedía la descalificación Y se la daban Lo único que tú no puedes hacer En una batalla es tocar Es verdad Soy de las personas Que en ese momento Consideraba que había que descalificarlo Alcalde Es verdad Fue viral en el mundo entero Eso llegó a muchísima gente Y sobre todo gente fuera del rap Empecé a salir de muchísimos sitios Y ahí dije Cuidado que... Aquí podemos hacer cosas La situación suponía un precedente ¿Cuándo cambió? Cambió un verano Es verdad, eh Arcano besó a de toque Y eso podía haber sido descalificado O sea Que lo echen Hombre Es que eso es Que te besen Si tu permiso Es una locura Yo tengo la batalla con Arcano Por el puto beso Que se dieron Como pinches maricones ¡Ay no! La palabra La de mi palabra Se había convertido en símbolo De su personaje Los rivales tienen miedo Solo de que tú les beses La fama del besuquero De freestyle Se generó un debate por ello De gordito gay A rey del rap Ah, sí La gente se cuestionaba La sexualidad de su figura Él se oponía A responder la cuestión Todas esas veces Que nos hemos intentado Sentir diferentes Y el mundo nos ha juzgado por ello Están locos por encasillarme Claman al cielo Por no saber dónde encajarme Mientras se preguntan más Por mi sexualidad Que por mi freestyle Ya que no dejan de insistirme En que salga del armario Está guay, eh Algunos medios Lo daban por verdadero Fomentaba las dudas De la gente Una dura pregunta Golpeo en mi pecho Soy gay Me sentía culpable Solo escuchando la palabra Hombre Es con esa base Y tal Es uff Los rivales Se metían en su juego Hacían referencia A la sexualidad Y su personaje Le daba muy fácilmente La vuelta Por Dios Deja de usar esa palabra Que me van a banear Conoces a Platón Claro que sí Conoces a Freddy Mercury De Queen Conoces a Sócrates Pues todos esos Sabes fueron homosexuales En verdad A Platón y a Sócrates Les encantaba Ir al gimnasio A ligar con muetes A con jóvenes Sexys Sócrates Sócrates se lo pasaba De miedo Uff Sócrates en el gimnasio Contra Arcano No juegues esa arma Es meterte en un juego Que contra Arcano A mi parecer Es Es mal Si uno empieza A lanzarle ataques homófobos Se lo va a poner en bandeja A su rival Para que le machaque Para que le señale Para que le... Usar eso como ataque Ya es Estamos en el siglo XXI En fin Yo creo que ya no se usa Como ataque Porque Ya no contra Arcano Si usas La M palabra Contra cualquiera Es que te vas a poner Al público en contra Si el otro lo resalta En fin Es muy fácil Que acabe eso En contra de ti Diga Eres un homófobo Yo no le voy a llamar maricón No me voy a poner a tu nivel Para darte un nivel superior Era parte de su táctica Un freestyler hace Una rima homófoba Por ejemplo Y ataca al otro Llamándole gay Como si fuera un insulto Está perdido Sabía entender Su rol a la perfección Por la contraposición De roles que se produce Típico rapero Súper rudo Y es algo como un niño Personaje de niño Bueno y correcto Contraposición A la mayoría de la escena Voy con este disfraz En contra del ego De los raperos Tiene sentido Que estemos Tomando como valores De éxito El a ver a cuántas Tía me follo A ver cuánto dinero Tengo Ojo eh Muy loco Que fuese disfrazado Es que poco se habla De eso Ha pasado mucho tiempo Pero poco se habla De eso Cuánta droga Me meto Que eso sean valores De éxito Y que eso sea Lo que se defiende Entonces dije Voy a lanzar un mensaje Mensaje también lleno De política Serías implicaciones De que bueno Se te vinculó Políticamente muy rápido El vídeo ha tenido Muchas repeticiones Al igual que el puto Me ven las elecciones Que llevaría más allá De las batallas Arcano cambió las cosas Y por eso ha conseguido Todo lo que ha conseguido Después Porque era un chaval Que entró Pues rompió estereotipos ¿Por qué? Pues porque era diferente Al resto Se hacía presente En los medios Llegas a interiorizar Este tipo ¿Alcano sigue batallando? No Ya no está en el Ya no está en el FMS Ya no va a batallas De freestyle De valores Y a perseguirlos Violencia Droga No sé qué Yo soy el tipo más duro Y es como Pero bueno Por suerte Cada vez Se están abriendo Más las dos partes Manera de actuar Diferente Y hablaba de eso De mensajes sociales Representaba A diferentes colectivos Suelo hablar de De hecho Estuve en su última batalla Presencialmente En su última FMS En la que le despidieron Ahí estuve yo En el público De temáticas sociales Colectivos Donde ni siquiera Pertenecía Pero en este siglo Hay una revolución Y es feminista A lo mejor a mí Me toca denunciar Algo que yo no estoy sufriendo Como por ejemplo El machismo Vamos a hablar De machismo A mí personalmente Ya Teniendo Arcano Cuando era freestyler Como que todo este discurso Se me hacía muy pesado En general todo Como todo muy bien Demasiado bueno Y dije No, no, no Se me hacía muy muy pesado No lo disfrutaba Como público Yo no lo disfrutaba Muy demasiado En todo En todo Todo, todo, todo Era todo Su freestyle era eso Y no Un monotema Y de violencia de género Algunos machos dolidos Hablan de hembrismo Pero el género oprimido No puede ser opresor Si ese cabrón Quiere controlar tu vida Es porque nunca pudo controlar Su propia autoestima Y un otro chaval Con otra movida Y era capaz de responder Y de generar un discurso Con eso Discurso que lo posicionaría En lo más alto ¿Quién es tu freestyler favorito? Eh... Es verdad Su fama ascendía a pasos agigantados Pienso en el Arkano, güey Que Arkano no solo batallaba, güey Arkano Es un récord de 24 horas Buah, yo estaba ahí Yo estaba ahí Dije No, Arkano Está ahí Arkano Y el Choyín Fue el Choyín también Me emocioné mucho Era muy pequeñica yo, eh Güey El Arkano pues salió en la televisión Presentando freestyle muchas veces, güey Rapero español Arkano Ha logrado el récord mundial Guinness De improvisación Es todo un referente del rap Y del freestyle A nivel mundial Televisión Radio Cine Estamos viendo en todos lados El rapero Era un personaje conocido en todo el país Un fenómeno de masas Mi abuela sabe tener Arkano Ponte a bailar Pero bueno Estoy con André Buenafuente Pero es algo que yo Realmente No es que tuviera claro que fuera a pasar Pero desde el principio fue mi misión Tiene un personaje que trasciende Más allá incluso del propio Freestyler Por ejemplo es el que estuvo 24 horas Improvisando Tal y cual Y le llevaría al rechazo De sus compañeros Soy el Arkano Voy de legal Para caer bien Te hago el homosexual Cosas de homosexual Porque tú no lo eres No juegues con esa dualidad No tengo que mentir Que claro Ya pasaron los años Y tienes una muy buena manera De atacar a Arkano Muy buen argumento Y dentro del colectivo del Free Incluido yo Porque me incluyo Despertó cierta envidia Y generó cierta envidia Dentro de todos nosotros Cuando veíamos Que todo lo que se hacía de Free Era Arkano Todo lo viral Lo hacía Arkano Iba a los programas De la tele más vistos Ganaba 10 veces más dinero Que todos nosotros Y creo que todos Sentíamos envidia Es así Y se ponen de rodillas Para beber de buenas fuentes Y te importa poco Mejorar tu frisa Y le estás ocupado Con la tele Como Wall Street Solo quiere dinero Y es por eso estás aquí Creo que no estuvo Muy bien asesorado Y creo que no lo supo gestionar Muy bien Y llegarían las consecuencias Este Este es gracioso Este Este ¿Ves lo que os decía? Esto es lo que os decía Se hace pesado Este Este A una parte de la escena Le aburría el mensaje Ya Empezar a pillar un poquito De tirria En muchos casos Yo creo que por eso Se empieza a generar Peor ambiente Con situaciones como esta ¡Uy! Lo que se viene ¡Ujú! Al final Como que es que Claro Tantas rimas por un lado Que cuando apareció esta rima Había Hacía falta un villano Y en este momento Es un colega Esto era De Marc ¿Qué temazo era este? Su imagen Su imagen personal Sería hundida por una rima Dime Dime Una rima Que no puedo ofender a nadie La situación se ponía más difícil Se le empieza a acusar de contradicciones Pero sabes que No voy a drogarme Porque hacerme daño a mi Es hacer daño a mis padres Yo no fumo porros Me drogo Ni tengo vicios Pero tu en la FMS Vas mil veces al servicio Se forra el hipócrita Que esta en la gran pantalla Diciéndote no a las drogas Mientras se mete una raya Sus batallas pasarían a ser el infierno Tu perdiste con la vida Y contra la drogadicción Se compro el Pokémon cristal Para intentar chupar el cartucho ¡Aaay! Que yo no soy un sobre de MDBA Vi tus ojos y se parecían a cristaleras Me gustó mucho tu libro El de asalto a Colombia Los rivales no tenían piedad Yo compré el libro de salto al vacío ¿Eh? De Arcano Me enfadó tanto que lo devolví Ahí no hay una argumentación Me enfadé mucho ¿Quién coño ha hecho que nos tomen en serio A todos los raperos? Más faceta pública Más allá El propio freestyle Entonces eso era herramienta Para mis rivales Para todas las batallas Y era como ir a un escarnio público Esto no es una batalla Esto es un escarnio público Más que hacer una competición Ingenio iba a justificarme Sobre el 112 Que es el número al que hay que llamar Cuando hay alguna emergencia Es que el real defiende sus valores cada día No se vende haciéndole un tema a la policía Sus campañas en redes Le hacía tener cuestionamiento público Nunca pensé que el rap tan bajo caería Como Arcano haciendo un anuncio pa' la policía A veces se tergiversaba la situación Jamás hizo una campaña a la policía Le hace canciones a la policía Porque se vende y esa policía le pega al mismo pueblo que él defiende Es vergonzoso O sea es vergonzoso He visto muchos raperos que han caído muy bajo Por fama, por dinero Pero tan bajo Nunca había visto una cosa tan asquerosa Es que Dios mío La escena lo atacaba Hay una figura que es Arcano Un poco ha sido Yo creo el freestyler que El 112 En España Lo ha dicho antes el vídeo Pero lo recalco Es policía También es bomberos Es médicos Es emergencia O sea yo he llamado muchísimas veces al 112 Y os aseguro Que no era para la policía De hecho todas eran para que viniese una ambulancia por mí Porque me había venido la regla Y necesitaba que me mandasen al hospital Es real Mucha gente le descubrió Pero es un tío Que tiene esa cara De mucha corrección Pero luego Hay como un Por ahí hay como el run run De que no es exactamente así Su personaje empieza a verse más débil Pero sí que es cierto Que a mí por ejemplo Este tipo de mensajes muy positivos Como Luchas por tus sueños Lo conseguirás Es horrible Creo que es vender la moto Total Porque no creo que nadie sea tan bueno Y todos tenemos mucha mierda que contar Ahora mismo creo que O sea creo que el tema arcano Es un tema un poco jodido Sí Más gallos parecían darle espalda Dejala que baile Mira como no me jodas Arcano yo no quiero que la dejen que baile Porque ella puede sola Bala de esa mapa así Me siento en el Armstrong Pues tengo a todo el mundo comentando mis pasos Que se hizo Muy 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 conocido Se hacían virales malas situaciones en televisión Ah esto no me gustó nada Esto es vergonzoso O sea ir a la tele Y hablar de freestyle Y que más gente conozca el freestyle Ok Pero cuando eres freestyler Y viene y vas a la tele Y viene gente haciendo el tonto Y ridiculizando el movimiento Lo que estás haciendo Es que más gente conozca el movimiento Ridiculizado Es horrible Esto es vergonzoso Esto es vergonzoso De probable Ave María rima con bulería A mí me dio el H y me pareció rancio De cojones Sin más Con todo mi respeto a Arcano Ese Pailoteo Y encima Melendi Haciendo el rapero ahí Con aire de yo que sé Y así llegaría la bomba de su carrera Empezó con Arcano Haciendo un spot Para la casa de apuestas Codere Anunciando apuestas deportivas Chuty se posicionaba Totalmente reacio a ello Pues yo veo a mi barrio Y ahora no hay tiendas Es todo casa de apuestas Para que los chavales vayan Y los dos duros que ganan Trabajando 28.000 horas Se los gastan ahí en dos segundos Melendi la deja que baile Arcano la deja que apueste La ludopatía es una enfermedad Que está cada vez más implantada E instaurada en nuestra sociedad Si bien jóvenes Yo lo peor que he llegado a hacer Es dejar sin comer a mi hija Por jugar a la máquina Habían comprado los valores Que Arcano siempre iba defendiendo Arcano fue la persona más hateada Más odiada Y más criticada De toda España Todos tenemos errores que duelen El tuyo se llama Laura El mío se llama Codere Cuando tienes tantísimos ojos encima Y eres un personaje público Tan heavy Cualquier tropiezo Cualquier del list Cualquier reparo Se magnifica el doble Doné lo que gané Y pedí perdón hace algún tiempo Ahora toca seguir construyendo Aquí se equivocó Arcano Y él sabe a día de hoy Te va a decir La cagué bro La cagué a full Y ya está Fue un error que tuvo Y puedes tener un error En un momento dado Que evidentemente Tiene contradicciones Y tiene claroscuros Pero como los tenemos todos A yo Guillermo Yo lo quiero un montón Arcano le senda Arcano le senda Claro es que En este mundo También La cagas una vez Y ya la gente Te crucifica Ya pum Parece que aquí nadie Ha cometido un error En su vida Lo bueno Que Arcano se dio cuenta De que estuvo mal Y dijo Mira chicos Me he equivocado Lo siento Lo malo hubiese sido Que de que hubiese dicho Aquí os coméis todos mi rabo Que voy a hacer más anuncios Para Codere Eso no pasó Bueno Yo creo que Tenemos que acostumbrarnos A aceptar las disculpas De la gente Y a entender que tanto tú Como yo Y X personas Se equivocan Entonces hay que pasar página Yo por eso Ya ni me acordaba Cuando empecé a ver este vídeo Ya ni me acordaba De lo de Codere Porque en el momento Me cabreé Pero bueno Luego pidió perdón Y dije Ok Ha estado feo Pero creo que también Tenemos que aprender A perdonar esas cosas Y que luego donó Todo el dinero Lo donó A ONGs Que se ocupaban De gente ludópata Entonces Yo creo que ya Hay que pasar esa página Por eso me despido A cambio de amueblar Un centro socioeducativo Amueblas un centro educativo Que bien Porque lo que en verdad Mueblas Tengo tu cuenta bancaria Ancia en las batallas Era insoportable Antes me has sacado De la batalla Pero esa mierda De hablar de desahucios Ok Batallando Y así es como explotaría Oh Increíble Esto fue increíble Arcano diría A la gente Su mayor trauma infantil Cuando mi familia Se rompía despacio Y Bankia Nos envió La orden de desahucio Me desahució Me dice este fino No me cuentes La historia De tu vecino Y una puta mierda Chaval Me desahuciaron Y estuve dos años Viviendo en un local En un sitio sin ventanas Yo me despertaba Por la mañana Antes que mi padre Para ir al instituto Y tenía que ir Con la linterna Del móvil Para iluminarme Lavar un poco la cara No sé qué Vestirme Irme Eso es irresponsable Un hombre de verdad Es el que se enfrenta Las lágrimas De su padre Se me está poniendo La piel de gallina Este momento fue Increíble De verdad Algo peor Que ver llorar A tus padres Es que ellos fijan No hacerlo Y que tú fijas No darte cuenta Yo soy un tipo normal Mi media de ligues Es cada ciclo lunar He rockeado En reservados Al estilo Maradona Y me he dejado La piel rapeando Para diez personas Pa' qué vacilar De pasta en discotecas Y lo primero que gané Fue para la hipoteca El cast me la respala Si me fui de las batallas Siendo el que más cobraba Es verdad Eso es verdad Yo no hablé mucho Con él de ese tema Pero yo creo que no Tuvo que pasarlo bien ¿Verdad? Yo creo que es así Su vida personal Pasaría a ser un infierno La cara de penita Que me pones Al contarme tu vida Es la que le pongo A mi psicóloga Pa' hablar de recaída Afirma su adicción La cuarentena Broca Si me vuelvo alcohólico Ciegos hardcore Para aliviar el dolor crónico Hay testigos De mis adicciones Bro este hombre Tiene un montón de temas Hay un montón que no conozco Esto es increíble Y efectivamente Años más tarde Tiene algún mensaje Para sus compañeros Uh esto es un batallón Llevo media hora Diciendo esto Pero esto es verdad Este es un batallón Años más tarde Tiene algún mensaje Para sus compañeros Abrausa para R.C. Hola Me hace gracia Ver a algunos panas Saliendo en programas Que antes criticaban Claro que fuerte Justo después Lo voy a poner otra vez R Algún mensaje Para sus compañeros Usiste la tele Como un único objetivo Abrausa para Ay dios mío Hola Me hace gracia ver a algunos panas Saliendo en programas Que antes criticaban Parece que el problema Era que no lo llamaban Hijo mío Bienvenido a casa Apunta la doble moral De la escena Los rappers reales Critican por las esquinas Pero luego escriben A las marcas Que me patrocinan Mira Se refiere a la falsedad Es como Arcano Cambio Es como Arcano No porque ni me drogo Ni soy un retrasado Es verdad Esto no hace nada además Que tienen dos Tienen más Años después Resulta que eran falsos No soy como Arcano Y si Arcano tiene problemas Que vengan Me como en la voz Me han querido matar Me han querido bajar Pero Aunque barrones mi vaso Esto empezaría en batallas Tendrías que haber entrado ya Uy Lo siento campeón del mundo ¡Me lo damos en tres! Y se haría una especie de guerra Un charco de sangría Y el Arcano hago otro pata Lamiendo el charco Se levanta como el de Walking Dead Y dice Manu Es que hay cristal No creo que resistan El que no supo rapeando Me tiran entre pistas Entonces no me puede salir A las cámaras A decir que la droga es muy mala Que tú no te drogas Seguís buscando ideas Pa' estar en las pistas Morir es otro modo De ser protagonista A mí me pareció muy feo La forma que tuvo Mister Creo que al final Si nos ponemos a sacar Trapos sucios de todos Todos tenemos trapos Y luego por detrás Que no te drogas hermano Que no te drogas Esta palabra ni Fue muy polémico Sí Cuando Mister Ego lo comentó En la entrevista Fue súper polémico En el momento No te drogas hermano Que no te drogas Esta palabra ni la digo Me quedo callado No sé si arcano O aspiragramos Ten cuidado Cuando me tiras en free Me ingresaría tu sueldo Si te respondiera el día Carcano No está en esta jungla Y tampoco el cristal Traigo rollo Perfecto Lo tuyo es teatro Todos lo saben Eres yo en China Escucha a Sao Vago Me lo ha contado Todo la vecina Tranquilo no es malo Yo también echo de menos A mi piba No para de tirar indirectas Sí, ¿verdad? El otro día te vi Estabas en un show Soldando free Es lo que hago primo Por internet No cintes ridículos En medio Masterchef Fue curioso ver Que me tiraste beef Y que solo te gritaron Cuando me nombraste a mí Todos tus conflictos Con arcano Hoy Me encantan los beefs Son tan guays Los beefs Entre raperos Es tan guay Siempre dices Hostia, este argumento Ha sido increíble No hay nada que lo pueda rebatir Y luego el siguiente lo rebate Y dices Hostia, este nuevo argumento Es irrebatible Y luego lo vuelve a rebatir El otro Es increíble Me encanta Tu relación con él Gritaron cuando me nombraste a mí Todos tus conflictos con arcano Hoy ¿Cómo es tu relación con él? Nula Yo con ese señor Ni fu ni fa O sea, tampoco le deseo Que se muera de una sobredosis La última vez que nos vimos Quino por babi Y le arranco la cabeza No tengo relación con él Espero que No le vaya mal O no mucho Me critica Y va a ver real Pero hace 10 años Comentaba mi canal Bueno Si bien la situación Ese no es tan buen argumento Por ejemplo Ahí Para Sigue haciendo referencia A personas Ellos lo intentan Pero no les voy a contestar Toda vuestra vida Os van a comparar conmigo Y sea como sea Su imagen había sido manchada Cuando por ejemplo Tú agarras a una persona Y la destruyes Moralmente A nivel público También los estás dejando Muerte En fin Hemos visto Una hora y media Viendo el humor del freestyle Estás loca Daruma Es que me distraigo Ver conmigo El humor del freestyle No es ver el humor del freestyle Ver conmigo El humor del freestyle Es ver el humor del freestyle Y todo Verlo todo A ver Vamos a ver Lo que me habéis dicho Que ha salido hace nada A ver Hostias Que no he parado de grabar Tengo muchos papeles Mira Papeles Aquí tengo papeles ¿Qué más papeles? ¿Papeles de qué? Creo que nada más piden pasaporte Pasaporte ¿Y dónde tengo mi pasaporte? Es que Buah chaval Está estupendo En contra del pasaporte Estará por ahí Bueno Ya lo buscaré ¡Suscríbete!